En la sexta, abren las portes, suela, inmediatamente la famosa tita, Riga Lady, demostrando velocidad, capricho, maluca, entró en London Tree, después Mami Lee, última Sacha Gray, faltan mil metros de camino, la famosa tita, a cabeza, Riga Lady, maluca, un largo y medio, tercera, cuarta, capricho, después London Tree, adelante, sigue la famosa tita, segundo, Riga Lady, maluca, está apretando el paso en el tercero, cuarto, capricho, quinta, London Tree, después queda corriendo, Mami Lee Sacha Gray, van entrando a los 600 finales, la famosa tita, con dos cuerpos y medio, en el segundo, Riga Lady, maluca, tercero, 500 metros, la famosa tita, tiene 5 en la buena, Riga Lady, segundo, en el tercero, maluca, en el cuarto, London Tree, en la recta final, 350, la famosa tita, tiene clara ventaja, segundo, Riga Lady, London Tree, avanza con maluca y capricho, último, 200 metros, la famosa tita, siempre en el comando, Riga Lady, segunda, London Tree, tercero, a 100 metros, la famosa tita, por delante, Riga Lady, segunda, la famosa tita, tiene la meta cerca, la famosa tita, victoriosa, sobre Riga Lady, después llegan maluca, London Tree, capricho, Mami Lee, última, Sacha Gray.